De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Llegamos Pensamos que íbamos a llegar al último día del año 2020, 2020 Gracias Señor Que con todo lo que pasó Con todo lo que vivimos Estamos aquí Con un mal de gracia A lo mejor Caso mío y el caso de muchas personas De ustedes con varias personas Amadas que ya no están aquí Pero ya cumplieron y no tristes Porque ellos ya están Felices Gozando con el Señor Ellos ya cumplieron su meta Y como yo realmente los amaba Mucho, los quería mucho Gente muy importante para mí ¿Cómo no voy a estar feliz Si ya están gozando Con el Señor Donde espero que así como me ayudaron Tanto en la vida También Ellos están allá Preparándome Para ayudarme Cuando yo llegue Pues a recibirme Entonces Esa es la alegría Hermano, hermano querido Que tenemos que pensar En esas personas Que ya no están con nosotros No pensar Oh, qué terrible Mira, nos está Juanita Que la lista Que la olla Uy, te empezamos la lista Y a sufrir Qué terrible No Tú las querías Sí Yo los amaba mucho Entonces tengo que estar feliz Porque ellos ya están En el lugar definitivo Ya el Señor Los vino a buscar Y están gozando Están felices Y en este minuto Te están mirando a ti Te están mirando Y te dicen Tú sigue ahí Luchando por este camino Al Señor Te están diciendo Que sigas proclamando La palabra del Señor Porque ellos están felices Allá con Él Y quiere que tú Y mucha gente Llegue allá Por lo tanto Hoy día Esa misión Se vuelve A confirmar Que nos estamos acordando De esos seres Que no están Porque ellos están allá Felices Y quieren que tú Y yo Y todos los que ellos quieren Lleguen allá Y cómo lo van a hacer Si no se lo muestran Tanta gente Tulla y mía Que amamos hoy día Que amamos mucho Y no están ni ahí En el camino del Señor Y que están por los caminos Realmente perdidos Bueno Oremos Hagamos que el Señor Se compadezca Y les cambie los corazones Vamos Ese es nuestro recuento Del fin de año Agradecido al Señor Por lo que pasó Él permitió tantas cosas Que no la entendemos Pero para el bien Y pidámosle Que nos ayude Que como decimos Que el día de hoy Sea mejor que el de ayer Y mañana Sea mejor que el hoy Y pidámosle de corazón Señor Ayúdame Que el próximo año Sea mejor que este año Ayúdame a poner Toda mi fuerza Para sacar Todo lo que no es tuyo Para sacar Todo eso que me impide Todo eso que me quita la paz Todo eso que me hace estar inquieto Durante este año Ayúdame Sácalo Porque era Señal que tú no estabas ahí Y terminamos Hermano, hermano querido Con el Salmo 121 Vamos a leer entero Porque el Señor sabe Y maneja las cosas Él manejó Estamos en un Salmo Uno por uno Uno por uno Y tocó El último año Este Salmo 121 Mi auxilio viene del Señor El Señor que hizo el cielo y la tierra No dejará caer tu guardián No duerme No duerme ni reposa El guardián de Israel El Señor es tu guardián Y tu sombra protectora No te irá No te herirá el sol durante el día Ni la luna durante la noche El Señor te protege de todo mal Él protege tu vida Él te protege Cuando sales y regresas Ahora y por siempre Palabra de Dios Palabra de Dios Salmo 121 Ojalá lo copiáramos Ojalá lo supiéramos de memoria Tú le pones tu nombre Donde dice No duerme ni reposa El guardián De la tiña De la eugenia De la Cecilia De la Marta De la Jeremia De la patisa De la Tómale tu nombre Pónele tu nombre No reposa No duerme ¿Se acuerdan cuando por ahí Leímos esa carta del niño Que describía a Dios Y decía Él no duerme nunca No ve la tele Ni va a los partidos Porque están siempre de turno Jesús y Dios Y su Padre Están ahí para atender Nuestra oración Entonces Terminemos el año Con esta oración Digámosle Señor Sé tu guardián Sé mi guardián Ayúdame Señor Protégeme De todo mal Digámosle Señor Te entrego Mi vida Te entrego Este año Y Ayúdame Protégeme Para que el próximo año Pueda ser Toda tuya Y tu voluntad Mande En mi vida Gracias por ver el próximo año ¡Gracias! Muchas gracias Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Levantando mis manos y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis debo, Señor. Levantando mis manos y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos, Señor. Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Levantando mis manos y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos, Señor. Levantando mis manos y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos, Señor.